Si mi vida les contara los lugares donde andaba Solo así entenderían que no hay miedo ni temor Si quieren chocar, chocamos, aunque no ande acompañado Traigo ensillada la corta metida en el cinturón Un gallito en el Mercedes que mis problemas resuelve La rameada es una nueve, mi bebé una veintidós Dicen que el que quiere puede, vamos a ver qué sucede Vengo de barrio caliente, tengo frío el corazón No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro La herencia que me han dejado ser movido y chambeador No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro No le jueguen al valiente porque traigo un equipón Mi gusto por las mujeres, siempre firme con los plebes Un Don Julio y una Cheves, la tuba y el acordeón Con el pisto y los norteños y esa que me quite el sueño No olvido de dónde vengo porque sepa dónde voy Ahora me dicen pariente y me tratan diferente Entre México y Zapopan es donde la rolo hoy Soy gente con quien es gente, puro servicio excelente Agradezco la vida que me tocó No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro La herencia que me han dejado ser movido y chambeador No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro No le jueguen al valiente porque traigo un equipón Puro Golden, el niño de oro Dímelo Pins Aaaaaaah Aaaaaah